bien buenas tardes entonces en la clase pasada quedamos pendientes con una explicación que no di adecuadamente entonces vamos primero a hacer hacer esa esa descripción para que nos quede entonces claro y cerrado el tema de la parte de la potencia óptica y de la presión de radiación y cómo está y cómo nos está afectando eso cómo se modifica el la cantidad de movimiento de una partícula cuando sobre ella está incidiendo una una onda electromagnética pues volvamos acá si recordamos estar a la situación que teníamos teníamos un electrón que era la partícula que estábamos considerando que iba a sentir el efecto de la onda electromagnética ese electrón por ejemplo podría ser un electrón libre en un material de un conductor piensen por ejemplo en una en una antena y este es más o menos el fenómeno que ocurre cuando por ejemplo sobre una antena que está hecha de un material conductor está incidiendo una onda electromagnética entonces habíamos definido las componentes de la onda electromagnética de campo eléctrico y campo magnético en esta dirección suponíamos que inicialmente ese electrón estaba en el reposo y acá teníamos un sistema de coordenadas cierto sistema coordenadas x y z con sus correspondientes vectores unitarios y j y acá sabemos que si la onda tiene esas componentes de campo eléctrico y campo magnético el vector de onda se está propagando entonces en la dirección perpendicular a esas dos hasta ahí estamos claros y uno también sabemos de nuestro conocimiento de física electricidad de magnetismo que podemos encontrar la fuerza que experimenta una partícula cargada esta fuerza la describíamos con la fuerza de lorenz y teníamos entonces que la fuerza de lorenz era la carga por el campo eléctrico más la carga por el producto entre el producto cruce entre la velocidad que está teniendo esa partícula cargada y el campo magnético si asumíamos que originalmente el campo perdón que la partícula cargada no está en movimiento entonces lo único que vamos a tener era una velocidad inicial debido al campo eléctrico una fuerza inicial que hace que la partícula cargada se empieza a mover pero luego de que tenemos ese movimiento entonces ya tenemos la componente de velocidad y entonces el campo magnético entra a ejercer una fuerza y ahora podemos expresar la fuerza de lorenz completa como la carga por el campo eléctrico y la carga por el producto cruce entre la velocidad y el campo magnético también dijimos que podíamos indicar en qué direcciones ocurrían cada una de esas esas fuerzas la fuerza debida al campo eléctrico ocurre únicamente a lo largo de allí es decir el campo eléctrico oscila en esta dirección mientras que la fuerza debida al campo magnético como es el producto cruce entre la velocidad y el campo magnético eso oscilará a lo largo del vector k oscilará en esta dirección si considerábamos entonces la en una en una porción de tiempo muy largo que era lo que nos íbamos a encontrar que esencialmente el el promedio temporal de la fuerza considerando que el campo eléctrico hace únicamente oscila en esta dirección es decir la posición de esa partícula solamente va a variar en esta dirección entonces podríamos decir que ese esa oscilación del campo eléctrico o esa porción de la fuerza en un tiempo muy largo se va a anular sin embargo con el campo magnético no pasa lo mismo porque no pasa lo mismo porque ella va a hacer que este que este señor que esta carga eléctrica se vaya desplazando entonces si nosotros reescribimos únicamente dejamos en términos de la carga la velocidad o la magnitud de la velocidad y la magnitud del campo miren que podríamos decir entonces que esencialmente para que pusieron a todos que no era que esencialmente él el nada que podemos expresar básicamente el ay 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 quise yo aquí otra vez me enredé yo porque no estoy poniendo aquí todos los valores que corresponden carga a veces la fuerza y aquí yo creo que otra vez estoy enredado en esta en este punto este es el punto donde nos entregamos la vez pasada cierto muchachos allá ya me acordé que fue lo que hice yo aquí este fue el problema acá esto lo teníamos que expresar en términos del campo eléctrico es el problema que teníamos lo que que hicimos la vez pasada que no que no hice adecuadamente ese fue el paso erróneo y fue que cuando tenemos el campo magnético lo convertimos a campo eléctrico dividiéndolo por c y entonces de ahí lo que podemos decir es que el producto entre la entre la velocidad de la luz y la fuerza o el promedio temporal de la fuerza es q veces el promedio temporal de la velocidad o del producto velocidad y de campo eléctrico pues esto por un lado por otro lado que tenemos por el otro lado tenemos entonces que el trabajo que le está ejerciendo el trabajo que vamos a aplicarle a una cierta partícula cargada lo podemos expresar entonces como el producto entre la fuerza y el diferencial de desplazamiento si además consideramos que ese trabajo lo puedo aplicar por unidad de por unidad de tiempo entonces ahí era donde decíamos yo considero esto por unidad de tiempo lo que estoy con lo que estoy conviando es ya no trabajo o energía sino que estoy considerando la potencia esa fuerza está aplicando a lo largo de esa trayectoria en un tiempo particular y esto era lo que convertíamos esta expresión de acá es el diferencial de desplazamiento por unidad de tiempo en el que convertíamos a velocidad entonces esto es lo que nos permitía decir esto es la fuerza en producto punto por la velocidad entonces en un caso general en el que la fuerza no necesariamente va a implicar que el campo eléctrico se vaya a anular pues en el caso general la fuerza yo la debo representar como quien como el valor completo considerar que esto es la carga por el campo eléctrico más la carga por el producto entre velocidad y campo magnético si hacemos eso entonces yo puedo reemplazar este término de la fuerza en esta por este valor que tengo aquí y decir entonces que la potencia eléctrica o la potencia más bien debido a la onda electromagnética va a ser entonces el producto entre la carga por el campo más la carga por el producto cruz de velocidad y campo magnético y esto en producto cruz con la velocidad entonces acá tenemos esto que es una entidad vectorial en un producto punto por otro vector por el vector velocidad resulta entonces que si nos damos cuenta este producto de acá esta de carga por campo eléctrico oscilaba en la dirección más o menos y y este otro señor este otro vector oscila en la dirección de más y menos acá y este vector de velocidad del campo perdón de la partícula cargada también oscilaba en más o menos y entonces cuando hacemos el producto punto recuerden que lo que tenemos acá es la componente en i y la componente en k pero es como si multiplicáramos o como si pudiéramos hacer una una distribución de ese producto punto entre este primer término esto nos quedaría algo como este vector en producto punto por la velocidad más este otro vector por el producto punto por la velocidad lo que pasa entonces es que este segundo vector vale cero porque el producto punto de dos vectores que son ortogonales es cero y entonces allí quedábamos justamente en que la potencia era el producto punto entre la carga y el el producto punto entre la carga el campo eléctrico y la velocidad y si tomábamos entonces el la variación temporal miren que esta este término que tenemos acá es justamente este mismo término que tenemos por aquí este mismo término que tenemos acá q por la variación temporal no la puse allí vamos a que a la variación temporal y entonces eso me permite a mí expresar o decir que esa segunda componente esta segunda parte de esa expresión es c veces la fuerza y eso es la potencia o el promedio temporal de la potencia y con eso si recordamos de nuestro curso de física mecánica dijimos que la sumatoria de las fuerzas externas son las que cambian el momentum entonces yo puedo reemplazar esa fuerza por el cambio del momentum en el tiempo y a eso era justamente lo que queríamos llegar en la clase anterior decir que esto es decir que esto es justamente esa o lo que me está expresando esa relación que la potencia que reciba la partícula cargada es la responsable de modificar su momentum lineal entonces en este caso esa potencia está llegando en términos o gracias a la onda electromagnética y me está generando precisamente cambios en el momento lineal de esa partícula cargada ahora si quedamos claros ¿cierto? o hay alguna inquietud respecto a eso Juan Hola Juan Pablo te escucho y ya no te escucho Juan Pablo bueno no sé si fue que Juan Pablo se le dañó el micrófono o qué pasó muy bien entonces continuando con esto de la polarización habíamos dicho entonces que teníamos unas unas expresiones pues o una una expresión que era la ley de Malí era la que nos permitía determinar cómo o qué ocurra con la intensidad de la luz una vez atravesaba estos polarizadores vamos a discutir un poquito más en detalle y recuerden que lo que dijimos fue partimos de la ecuación de onda para poder expresar esa ley de Malí para poder llegar a una a una generalidad de la ley de Malí y hablar de estados de polarización de la luz esa ley de Malí esa ley de Malí lo que nos estaba o la forma como fue descubierta fue a partir de experimentación fue una forma o una fórmula completamente empírica como lo como lo descubrió él por ejemplo teniendo en cuenta que que nuestros ojos o que los detectores de luz que nosotros podemos fabricar no tienen la capacidad de detectar cambios de polarización de la luz quien tiene de pronto alguna idea de cómo eso pudo ocurrir no fue con materiales así como la calcita y esas cosas fue precisamente gracias a que a que se conocían materiales que tenían propiedades ópticas que generaban cambios esencialmente en nuestros ojos o los detectores que podemos fabricar son sensibles a dos a cambios en dos componentes o en dos características de la luz que son precisamente la intensidad y la frecuencia miren que cuando estamos escribiendo la ecuación de onda digamos si esto es el campo eléctrico por ejemplo acá tenemos un vector de amplitud que hará referencia a la intensidad de ese campo eléctrico y recuerden que lo que nuestros ojos pueden detectar es ese promedio temporal del módulo cuadrado de esa amplitud y a eso le habíamos dado un nombre y lo habíamos llamado irradiancia ¿cierto? pero además de además de esa expresión o además de ese parámetro vectorial que nos está diciendo cómo está orientado digamos la componente eléctrica o la componente magnética del campo eléctrico tenemos dentro del coseno o el término ondulatorio tenemos todos estos parámetros ¿cuáles son esos parámetros? el que nos indica la dirección pero resulta que nuestros ojos no son sensibles a los cambios del vector de propagación de la dirección de la propagación ¿sí? entonces no podemos saber si la luz sabemos que la luz proviene de una cierta fuente pero no podemos digamos discernir si la luz que está incidiendo sobre alguna de las células del ojo está llegando como producto o en una reflexión digamos directa sobre un objeto o sobre otro simplemente nosotros notamos la intensidad o la irradiancia debido a la luz que se reflejan los objetos tampoco podemos detectar cambios de la fase inicial y lo que sí podemos detectar es cambios en la frecuencia que es precisamente lo que tiene que ver con la percepción del color entonces nosotros podemos detectar estos pero podemos pero no podemos por ejemplo detectar cambios en la orientación de este vector a eso es a lo que nos referimos cuando no podemos detectar cambios en la polarización perfecto entonces si nosotros partíamos de acá de expresar por ejemplo el campo eléctrico en términos precisamente de ese vector como si estuviera ese vector de campo eléctrico oscilando sobre el plano entonces vamos a tener las componentes de x e y y la componente de z va a valer cero y acá lo que estamos imaginándonos es que en este plano x y la componente del campo eléctrico está oscilando y tiene unas componentes e x y una componente e y bien perpendicularmente estará la componente de campo human pero esa dijimos no la vamos a considerar para el análisis de la polarización nos vamos a centrar únicamente en el campo eléctrico y si ustedes recuerdan les hice énfasis en una cosa les dije la polarización nos está hablando justamente de la orientación espacial de cómo en el espacio está orientado el campo eléctrico y cómo cambia en el espacio el campo eléctrico no cómo evoluciona en el tiempo sino cómo evoluciona en el espacio entonces con eso claro miren entonces que podíamos decir podíamos definir entonces las componentes en términos de una amplitud por el coseno de caseta menos omega t y la otra amplitud e sub y cero e sub cero y perdón por coseno de caseta menos omega t cada uno con su componente vectorial y para la situación inicial el tiempo en cero y el plano o la componente o la coordenada z cero justamente vamos a tener las amplitudes iguales o la componente la magnitud del campo en x y en y iguales a sus amplitudes hasta allí alguna inquietud o todo está claro váyanme diciendo a ver si si no hay ninguna duda preguntemos por ahí entonces ya que no dicen nada Diego hasta ahí claro listo Diego dice que está claro hasta ahí muy bien entonces si nosotros partimos de esta otra expresión de la expresión general para el campo eléctrico sabiendo que ese campo eléctrico pues se va a estar propagando entonces ahí miren que lo que vamos a modificar ahora para describir esa componente e x y e y es únicamente la característica de que ahora no vamos a tener el producto punto entre el vector k y r y el vector de posición sino que vamos a decir esto es kz con que fin porque sabemos que si la propagación únicamente se da a lo largo de z y las oscilaciones se dan únicamente en planos paralelos a x y pues entonces ahora ya no necesitamos tener esas tres coordenadas que nos indiquen esa característica simplemente con kz es suficiente entonces esto me da kz menos omega t más delta x una fase inicial para la componente e x y lo mismo para la componente y una amplitud por el coseno de kz menos omega t más una fase inicial para la característica y tenemos también entonces que este término de acá estos dos los puedo juntar y los puedo llamar propagador porque me están propagando la onda tanto en el espacio como en el tiempo y esto lo llamo la fase o la fase inicial si yo despejo eso fue lo que hicimos la clase pasada si despejamos la amplitud y la pasamos aquí a dividir entonces me queda simplemente el coseno y aplicamos esta identidad trigonométrica con esa identidad trigonométrica miren que yo puedo partir este coseno de esta suma de ángulos de tau más delta x y decir esto es coseno de tau más coseno de delta x menos el seno de tau seno delta x hasta ahí llegamos a la clase pasada si o no y llamamos a esa primera ecuación la ecuación 1 ahora vamos a hacer lo mismo con la otra con la otra componente con la componente y entonces vamos a decir esto es la magnitud de y sobre e sub 0 y y esto va a ser igual a quien recuerden que los que esta parte de la fase es exactamente igual solo difiere en delta x o delta y entonces lo puedo expresar exactamente de la misma manera coseno de tau o seno de delta y menos el seno de tau seno de delta y listo llamemos a esto la ecuación número 2 vamos a coger la ecuación número 1 la número 1 y la vamos a multiplicar por el seno de delta y cuando hacemos eso simplemente nos va a dar e sub 0 e sub x sobre e sub 0 x por el seno de delta y y esto es igual al coseno de tau al coseno de delta y delta x perdón por el seno de delta y menos el seno de tau el seno de delta x el seno de delta y listo y a esto llamemos la ecuación número 3 vamos ahora a multiplicar la ecuación número 2 por el seno de delta x vamos a copiarla me quedaría entonces e sub y sobre e sub 0 y por el seno de delta x igual al coseno de tau coseno de delta y seno de delta x menos el seno de tau por el seno de delta y por el seno de delta x esto y llamemos a esto ecuación número 4 vamos a restar las ecuaciones 3 menos la 4 es la número 3 menos la ecuación número 4 cuando restamos esas dos ecuaciones miren lo que nos vamos a encontrar vamos a llegar a e sub x sobre e sub 0 x por el seno de delta y menos e sub y por el seno de delta x y esto es igual podemos sacar acá factor común coseno de tau y miren que en esa primera expresión que tenemos allí podemos entonces sacar factor común se nos van a cancelar los términos que tengan entonces miremos estas dos expresiones esta expresión que tiene seno 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 si yo la resto con esta que tiene seno 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 todo este término y todo este término va a desaparecer si o no cuando hago la resta entonces únicamente me van a quedar esta menos esta si y puedo sacar de ellas como factor común coseno de tau entonces lo que vamos a hacer acá les digo esto es coseno de tau que me multiplica al coseno de delta x por el coseno de delta y menos el seno de delta x a nuestros por el seno al seno de delta x por el coseno de delta y listo y tenemos acá otra identidad trigonométrica ¿cuál es esta identidad trigonométrica? la que me relaciona coseno con seno y seno con coseno de dos ángulos la relación trigonométrica que vamos a emplear aquí es esta la que nos dice que el seno de un ángulo alfa más o menos beta es el seno de alfa por el coseno de beta más o menos el coseno de alfa por el seno de beta ¿listo? entonces miren que eso es justamente lo que tenemos acá tenemos eso entonces podemos reemplazar ese término que tenemos ahí básicamente lo que voy a hacer es tomar todo este término y multiplicarlo por el seno de delta x menos delta y a esa ecuación llamémoslo la ecuación número 5 entonces miren que llegamos a esta expresión ¿ahora qué podemos hacer? si volvemos a coger la ecuación 1 y la ecuación 2 esas dos que teníamos acá pero ahora cambiamos el valor o el parámetro por el cual multiplicamos miren que la primera en el primer caso multiplicamos por el seno de delta y en el segundo caso multiplicamos por el seno de delta x y ahora lo que vamos a hacer es coger justamente las ecuaciones la número 1 y la vamos a multiplicar por el coseno de delta y y la número 2 vamos a multiplicar por el coseno de delta x y ahora no vamos entonces a hacer esa 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 parte matemática simplemente vamos a llegar a una ecuación que va a ser la siguiente va a ser la amplitud de x e sub 0 x coseno de delta y menos la amplitud de y e sub 0 y coseno de delta x igual al seno de tau por el seno de delta x menos delta y y esa llamémosla la ecuación número 6 ¿qué hacemos con esas dos ecuaciones? con la ecuación número 5 y número 6 vamos a sumarlas pero cuando las elevamos al cuadrado entonces vamos a decir que vamos a coger la ecuación número 5 la vamos a elevar al cuadrado y la vamos a sumar con el número 6 elevado al cuadrado a lo que vamos a llegar es justamente a esta expresión vamos a ponerla por aquí vamos a llegar a e sub 0 perdón e sub x al cuadrado sobre e sub 0 perdón e sub 0 x al cuadrado o seno cuadrado de delta y menos dos veces e sub x e sub y sobre e sub 0 x e sub 0 y e o seno de delta x o seno de delta y más e sub y al cuadrado sobre e sub 0 y al cuadrado o seno cuadrado de delta x y todo esto igual al seno cuadrado de tau por el seno cuadrado de delta y menos delta x listo observen que ahí lo que tenemos entonces si reorganizamos esos términos es básicamente a ver que era lo que teníamos aquí sub 0 x seno si todo está bien hasta el momento menos 2 sub 0 x coseno de delta y a ver yo me perdí aquí otra vez en el cuadrado en el cuadrado de delta x allá desde que hice yo aquí ya sé que hice yo aquí este término de acá que les acabo de escribir es justamente la número 6 la ecuación número 6 elevado al cuadrado ¿sí? vamos a escribirlo por acá esto es número 6 elevado al cuadrado y escribamos por acá la número 5 elevado al cuadrado ese número 5 elevado al cuadrado es entonces sub 0 x sobre sub 0 x al cuadrado seno cuadrado de delta y menos 2 veces sub x sub y sobre sub 0 x e sub 0 x seno de delta y seno de delta x más e sub y al cuadrado sobre sub 0 y al cuadrado seno cuadrado de delta x y esto igual a o seno cuadrado de tau seno cuadrado de delta y menos delta x listo cuando sumo esas dos entonces me doy cuenta que por ejemplo acá el término es su x el término que acompaña su x en ambas expresiones se va a sumar y acá yo tengo seno cuadrado más coseno cuadrado entonces voy a tener únicamente este coeficiente lo mismo me va a pasar por acá cuando sumo este término con este término cuando sumo todo este término con este término de acá miren que me queda este coeficiente y este coeficiente en términos de senos de x de y de y y de cosenos de delta x delta y entonces aplicamos otra vez la ecuación o la identidad trigonométrica y por este lado de aquí nos queda coseno cuadrado de tau seno cuadrado de tau entonces únicamente me queda este seno cuadrado como coeficiente esencialmente lo que llegaremos cuando hacemos esa suma de hecho les recomiendo que también la desarrollen ustedes en sus casas como parte digamos del análisis o el estudio del procedimiento vamos a llegar a esta expresión eso x al cuadrado sobre sub 0 x al cuadrado más e sub y al cuadrado sobre e sub 0 y al cuadrado menos dos veces la magnitud de su x e sub y sobre e sub 0 x e sub 0 y por el coseno de delta y menos delta x y esto es igual a el seno al cuadrado de delta x perdón delta y menos delta x ahora sí tenemos una ecuación que tiene unas características particulares esta ecuación a la que llegamos acá es muy importante básicamente porque porque miren que nosotros partimos de considerar las posibles variaciones que va a tener el campo eléctrico y llegamos a una expresión en la cual el campo eléctrico los componentes e sub x y sub y van a estar expresadas y si yo quiero encontrar digamos la magnitud de uno de ellos tengo que resolver esta ecuación esa ecuación va a depender de este parámetro delta y menos delta x y va a depender de estos valores de amplitud entonces mis variables justamente son el sub x y el sub y esa ecuación tiene una forma que se asemeja a la forma de las ecuaciones canónicas de las curvas cónicas cuáles son las ecuaciones canónicas de las curvas cónicas son las ecuaciones que dicen yo tengo un coeficiente ax al cuadrado más by al cuadrado más cx por y más dx más y más f igual a cero alguien recuerda cuáles son las curvas cónicas o a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de las curvas cónicas sí o no elipses parábolas secciones de un cono exactamente sí entonces si ustedes de pronto en alguna en alguna parte han visto cuando nosotros tenemos un cono un cono como este por ejemplo vamos a ver si tenemos ese cono y a ese cono lo estamos intersectando con un plano vamos a poder obtener curvas diferentes entonces por ejemplo si el plano justamente pasa aquí por este por esta posición tendremos un punto si el plano está más abajo pero paralelo a la base la curva de intersección era cuál un círculo sería el círculo cierto si el plano está inclinado la curva de intersección exacto la curva de intersección que vamos a obtener acá era una elipse si el plano se inclina más digamos lo inclinamos vamos a hacer otro por aquí para que pintemos las otras tres curvas que nos quedan faltando el plano por ejemplo lo inclinamos hasta este nivel en que se me convierte esa intersección si recuerdan la parábola muy bien será si por ejemplo el plano está justamente en esta orientación entonces miren la intersección que voy a obtener voy a obtener esto y esto es una línea recta y por último si el plano está en esta orientación de la intersección que voy a obtener será una hipérbole esta curva que se me forma aquí entre esta y por aquí entonces son las secciones cónicas básicamente resulta que con esta ecuación que tenemos acá esta ax2 más dx más d2 más xy más dx más y más f igual a 0 yo puedo escribir cualquiera de estas de estas curvas cónicas listo qué es lo que pasa miren observen esta ecuación que tenemos y llamemos x a la magnitud de e sub x y llamemos y a la magnitud de e sub y el campo en y y el campo en x entonces miren que esta ecuación justamente que que nos va a aparecer aquí es como si tuviéramos vamos a ponerla en colores que es más fácil uno lo es más fácil de esa manera este coeficiente que acompaña la x al cuadrado es justamente este coeficiente que me acompaña el valor de x este coeficiente b que me acompaña la y al cuadrado es justamente este en el que estamos hablando de la amplitud del campo en dirección y por acá vamos a tener un componente una componente c que me está multiplicando tanto a x como a y sería quien este 2 con este sub 0x con este coseno delta x delta y si o no si pasamos este término del seno a este lado miren que este no nos está acompañando ni a la x ni a la y es como el coeficiente independiente es como si tuviéramos esta f de aquí correspondiente a esto ¿cuánto valen d y e los que me acompañan a x y a y para la ecuación a la que llegamos? cero cero esto vale cero y esto vale cero el hecho de no tener esos dos parámetros esos dos coeficientes hace que no podamos con esta ecuación reproducir todas las superficies o todas las curvas cónicas mejor sino que estamos limitados a algunas de ellas entonces dijimos que las cónicas ¿cuáles eran? eran elipses círculos o circunferencias puntos líneas digamos que los puntos son un caso particular de las circunferencias ¿sí? líneas parábolas e hipérbolas como no tenemos los coeficientes c y d entonces no vamos a poder generar ni parábolas ni hipérbolas pero los otros tres sí entonces ¿qué quiere decir? que con estos tres que tenemos aquí elipses circunferencias y líneas son las posibles configuraciones en las que yo puedo tener las componentes del campo eléctrico en una onda electromagnética entonces esta ecuación me está diciendo esta es la configuración general que pueden tomar que puede tomar el campo eléctrico con esa configuración dependiendo de los valores que tengan E sub 0x E sub 0y y delta y delta y menos delta x o la diferencia está entre las fases es que voy a obtener que la luz se va a orientar en el espacio en forma de elipse en forma de circunferencia o en forma de línea a medida que se va que se va propagando listo entonces a esta ecuación que llegamos aquí vamos a darle un nombre va a ser la elipse la ecuación de la elipse general de polarización ¿y por qué la llamamos elipse? que si nosotros miramos una elipse y a esa elipse le asignamos unos ejes un semideje mayor un semideje menor yo puedo hacer que ese semideje mayor se vaya alargando ¿sí? si se alarga mucho entonces ¿en qué va a degenerar esa elipse? va a degenerar en una línea recta si por el contrario se está acercando o se está achatando pues esa elipse se puede generar justamente en una circunferencia en el caso en que los dos ejes sean exactamente iguales entonces con esa ecuación que no es la ecuación de todas las cónicas sino solamente de algunas de ellas podemos decir que podemos describir la polarización ¿sí que el gobierno? Juan, me podría repetir esta otra parte por favor claro llegamos a una ecuación jugando con esencialmente las posibles características que pueden tener las componentes del campo eléctrico a lo largo de X y a lo largo de Y ¿cierto? entonces esta ecuación a la que llegamos se parece a la ecuación de las cónicas la ecuación canónica de las cónicas pero no tiene todos los términos entonces la podemos llamar simplemente la ecuación de la elipse general de polarización porque lo que nos está diciendo esa ecuación esencialmente es cómo se puede orientar el campo eléctrico tanto en X como en Y a medida que la onda se va propagando entonces según nuestra ecuación la polarización de la luz puede ser de manera elíptica de manera de circunferencia o de manera de línea pero con la elipse podemos resumir todos los casos porque la elipse cuando se alarga este eje el semieje mayor con respecto a este la elipse degenera en una línea y cuando los dos semiejes son del mismo tamaño la elipse degenera en un círculo o en una circunferencia mejor entonces con una elipse describimos digamos todos los casos entonces por eso se llama la ecuación de la elipse general de polarización solo dan figuras cerradas exactamente eso es lo que ocurre no nos genera figuras abiertas o curvas abiertas bien ahora si Gregorio si entendido Juan muchas gracias listo entonces miremos casos particulares que podemos tener por esas situaciones digamos el caso caso 1 que caso podría ocurrir por ejemplo sub 0x que es la amplitud del campo a lo largo de x sea 0 y que sub 0y pues el campo simplemente lo podemos describir entonces en términos de la amplitud a lo largo de y por el coseno de kz menos omega t más una fase pero entonces ya estamos diciendo solamente vamos a tener oscilaciones a lo largo de y entonces directamente podemos decir que el campo eléctrico está oscilando en la dirección hot entonces si tenemos esa situación miren cómo se nos va a comportar el campo eléctrico digamos que estos son dos ejes otra vez x y y y este es el eje z recuerden que en esta en estas gráficas estoy orientando los ejes de tal manera que el x sea vertical el y sea horizontal y la propagación para poder dibujar la propagación en esta dirección para poder cumplir con una regla de mano derecha listo entonces en este caso observen que lo que vamos a tener básicamente es que el campo eléctrico va a estar oscilando a lo largo de y en esta orientación entonces esto va a ser el campo eléctrico un campo eléctrico orientado justamente a lo largo de el vector j o el vector unitario de propagación entre qué valores oscilará oscilará entre e sub cero y y menos e sub cero y y se va propagando cierto de tal manera que entonces la onda va a estar oscilando sobre este plan únicamente a eso lo llamamos una polarización lineal lo podemos incluso llamar horizontal o vertical pero esos nombres son intercambiables cierto dependiendo de cómo tomamos los ejes de referencia entonces si a esta la llamamos horizontal cuando oscile en y la vamos a llamar vertical simplemente llamémosla polarización lineal un segundo caso va a ocurrir cuando digamos que e sub cero y es cero y entonces miren que es exactamente lo mismo ahora vamos a definir el campo eléctrico como e sub cero x o el coseno de kz menos omega t más una fase en x pero ahora este señor va a estar oscilando en la dirección de y y lo mismo entonces si graficamos otra vez mi sistema de coordenadas de la misma manera x y y z entonces el campo eléctrico ahora va a estar oscilando únicamente en esta orientación entre qué valores entre el valor e sub cero x y el valor menos e sub cero x ¿sí? a esto también lo llamaremos polarización lineal entonces polarización lineal es cuando el el campo eléctrico oscila únicamente a lo largo de una cierta línea y cuando se desplaza lo hace o cuando se propaga lo hace únicamente en un plano miren que en este caso por ejemplo los valores del campo eléctrico van a estar solamente contenidos en este plano en esta situación los valores del campo eléctrico van a estar solamente contenidos en este plano de acá ¿listo? ¿alguna inquietud? ¿está claro? está ahí para que miremos un tercer caso el tercer caso que vamos a considerar es que vamos a tener una amplitud en x que sea diferente que sea diferente a la amplitud en y o las amplitudes totales del campo y que sean distintas de cero con dos consideraciones ¿cuáles son las dos consideraciones que vamos a tomar? vamos a decir que bien delta es igual a cero o delta es igual a pi ¿quién es delta? vamos a decir vamos a decir que delta es justamente delta y menos delta x entonces es nuestra diferencia de fase ¿listo? cuando tenemos la situación de que el coseno perdón de que el delta es cero entonces miren que vamos a tener que el coseno de delta y menos delta x va a dar uno y el seno nos va a dar cero ¿listo? y cuando tenemos esta otra situación el coseno de delta y menos delta x nos va a dar menos uno y el seno otra vez nos va a dar cero ¿eso cómo nos afecta? entonces si miramos la ecuación esta ecuación que teníamos acá la ecuación de las cónicas viene que lo que vamos a tener es que este término de acá va a valer más o menos uno y este término de acá va a valer cero entonces con este término valiendo más o menos uno me va a afectar entonces simplemente este término de aquí miremos entonces cómo nos quedará esa expresión nos vamos a encontrar con la ecuación que va a ser es sub x al cuadrado sobre sub 0x al cuadrado más es sub y la magnitud de sub y al cuadrado sobre sub 0y al cuadrado menos o más dos veces la amplitud de su x la amplitud de sub y sobre e sub 0x e sub 0y y esto igual a 0 recuerden que en este caso será para delta igual a 0 y en este caso de aquí será para delta igual a pi cuando tenemos esas dos situaciones entonces observen que es como si pudiéramos decir o se nos completa más bien una ecuación de cuadrados la suma o la resta de unos términos sub x y sub y elevados al cuadrado entonces esto se me puede resumir entonces cuando factorizamos en su x la magnitud de su x sobre e sub 0x menos o más la magnitud de sub y sobre sub 0y esto elevado al cuadrado igual es a 0 otra vez con el término menos haciendo referencia a delta 0 y con el término más haciendo referencia a delta igual a pi listo y entonces eso nos permite indicar si despejamos la ecuación en términos de la componente y podemos decir entonces que el campo en y la magnitud del campo en y que es nuestra variable y va a ser igual a más o menos porque estamos pasando este término interno este término lo estamos despejando e sub x sobre e sub 0x y multiplicado por e sub 0y nos quedamos lo mejor así e sub 0y sobre e sub 0x entonces esta es la ecuación de una línea recta la ecuación de la línea recta si la dibujamos entonces esta será la pendiente esto será x esto será y esto será z y podemos tener entonces las dos situaciones podemos tener la situación en la que el campo eléctrico oscile con esta orientación entonces este será el caso por ejemplo de delta igual a 0 pendientes positivas está oscilando entre el primero y el tercer cuadrante o podemos tener la situación donde el campo eléctrico oscile como un plano en un plano que está orientado con una pendiente negativa ¿si? ¿de dónde va a salir eso? va a salir de este término de acá entonces esto será el correspondiente a delta igual a pi listo alguna inquietud con respecto a esa última en el caso por ejemplo en que e sub 0 y y e sub 0 x sean iguales el ángulo con el que esto va a oscilar entonces será 45 grados con respecto a los ejes ¿cierto? al sistema que estamos considerando inquietudes preguntas lo otro que es importante considerar cuando tenemos este sistema es que precisamente la máxima oscilación que esto va a tener esto va a ser e sub 0 x lo máximo que esto va a oscilar por aquí abajo va a ser menos e sub 0 x lo máximo que va a oscilar por aquí es e sub 0 y y por aquí menos e sub 0 y listo que serán como los límites de la oscilación para cada una de los ejes me tendría que haber quedado un poquito más larguito para que me quede bien representado también tiene que ser donde hemos valores ¿alguna inquietud? bien entonces eso también es una polarización lineal vamos a llegar a un par de casos que son mucho más interesantes casos de polarizaciones lineales digamos que son casos donde digamos que la luz es fácil de entender pero llegamos a un caso que es el caso 4 el caso 4 vamos a considerar delta como delta y menos delta x tomando un parámetro o un valor determinado un valor fijo vamos a decir que vale menos pi medios más o menos números enteros o múltiplos enteros de 2pi entonces estamos considerando que ese desfase toma un valor de menos pi medios menos 90 grados y le vamos a sumar o a restar un número entero de veces 2pi o una vuelta completa entonces cuando ese desfase es de menos pi medios vamos a poner por aquí que m precisamente es o 0 o más o menos 1 o más o menos 2 y así entonces vamos a reescribir esas ecuaciones del campo eléctrico el campo eléctrico entonces lo podemos escribir como e sub x va a ser entonces la componente ah bueno y otra consideración aquí que voy a tener para por simplicidad es que simplemente las amplitudes son iguales hasta que sub 0 x y sub 0 y son iguales sub 0 y son iguales a de sub 0 a lo que vamos a llegar esencialmente es a circunferencias si lo hacemos con las ecuaciones diferentes o con los amplitudes diferentes vamos a llegar a elipses entonces digamos que que sin pérdida de generalidad podemos expresarlo simplemente como circunferencias bien entonces esto serán el sub 0 por el coseno de kz menos omega t más delta x eso en dirección y y sub y el sub y será e sub 0 por el coseno de kz menos omega t más delta y eso en dirección j para obtener entonces ese desfase considerando que delta es delta y menos delta x entonces yo puedo jugar con el parámetro con cualquiera de estos dos entonces vamos a asignarle a este el valor 0 y a este digamos que esto vale menos pi medios ¿sí? entonces de esa manera la diferencia delta es delta y menos delta x es menos pi medios ¿en qué se nos convierten esas ecuaciones? esta me quedará entonces el sub 0 por el coseno de kz menos omega t en dirección y y esta otra se me va a convertir en quién miren que la ecuación o la función coseno de un argumento menos pi medios me da quién Valentín el seno me da el seno ¿cierto? el seno del mismo argumento listo entonces allí ya tengo las oscilaciones a lo largo de x y a lo largo de y ¿por qué es importante entonces tener esto en cuenta? ahora vamos a analizar cómo se está comportando esa esa oscilación ¿sí? en x y en y permítanme un segundito yo hago una cosa que ahora sí entonces recordando eso lo va a escribir porque es muy importante recordando la polarización es que ¿de qué me habla la polarización? ¿de cuál evolución del campo eléctrico ¿quién recuerda? ¿quién recuerda? preguntémosle a a ver a quién le preguntamos a Brandon que nunca lo he escuchado Brandon ¿estás ahí? bueno bueno Juan David Pedro pues completar ahí la evolución de la polarización es como espacial ¿no? ¿se refiere a eso? sí señor eso era lo que necesitábamos completar ahí recordando que la polarización es justamente esa evolución espacial del campo eléctrico y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta entonces vamos a hacer un análisis espacial digamos un análisis espacial ¿cómo hacemos eso? esencialmente es como si tomáramos una fotografía creo que Juan Pablo fue el que lo describió la semana o la clase anterior de esa manera ¿cierto? es tomarle una foto en un tiempo determinado a cómo está el campo eléctrico orientado en el tiempo perdón en el espacio entonces digamos que por simplicidad vamos a hacerlo en el tiempo t igual a cero ¿qué nos va a permitir hacer eso? coger estas dos ecuaciones y mirar en diferentes puntos a lo largo de su propagación espacial cómo están orientados o cómo nos da la orientación del campo eléctrico eso es lo que vamos a hacer en este momento entonces obviamente las ecuaciones se me van a convertir en esto e sub x va a ser e sub cero por el coseno de kz en dirección y y e sub y se me va a convertir en e sub cero por el seno de kz en dirección j en eso se me convirtieron las ecuaciones ¿en qué punto será fácil encontrar cuál es la orientación o cuáles son los valores? arranquemos de un punto sencillito en z igual a cero pero entonces digámoslo de esta manera no digamos z igual a cero sino digamos en el producto entre k y z igual a cero sabemos que k no puede ser cero si k es cero la luz no se está propagando pero si decimos que kz es igual a cero estamos viviendo acá un cero en este coseno o estamos viviendo un cero en este seno entonces ¿qué pasa? por ejemplo en esa posición el campo eléctrico en x es igual a e sub cero el coseno de cero es uno eso en dirección e y el campo eléctrico en dirección y será ¿quién? el seno de cero que es cero voy a dibujar por aquí ese campo en coordenadas espaciales entonces esto será x esto será y y esto que voy a pintar acá es z entonces miren a lo que llegamos dijimos que en z igual a cero o en kz igual a cero estamos parados en este plano el campo eléctrico tiene esta orientación un vector que tiene magnitud es sub cero esto orientado en la dirección de i ahora miremos un puntico o un valor más adelante ¿qué otro parámetro sería como interesante o chévere o fácil de solucionar? digamos que sea por ejemplo cuando k punto z o cuando el producto entre k y z sea pi medios ¿cierto? es fácil evaluar el coseno o el seno en pi medios pero eso ¿qué es lo que nos está implicando? ¿en qué posición debemos expresar esto? en la posición z igual a pi sobre dos veces k pero si recordamos k es 2pi sobre lambda esto es pi sobre pi medios por 2pi sobre lambda y esto nos va a dar entonces lambda cuartos esencialmente lo que hicimos fue desplazarnos un cuarto de longitud de ondas entonces en z si consideramos que toda esta es la longitud de onda digamos que hasta acá es una longitud de onda completa pues por acá será entonces media longitud de onda por acá tendremos un cuarto de longitud de onda por acá tendremos perdón un cuarto y acá tendremos tres cuartos de longitud de onda eso es lo que estamos haciendo no sabemos exactamente el valor de z sino que estamos hablando en términos de la longitud de onda ese es nuestro parámetro entonces miremos qué pasa con k z igual a pi medios ¿qué ocurre con el campo eléctrico? campo eléctrico con x será e sub 0 por el coseno de pi medios en dirección y eso me da 0 y el componente y será e sub 0 por el seno de pi medios en dirección j y eso me da e sub 0 e sub 0 en dirección j ¿sí o no? entonces para ese valor parado en esta posición de la onda cuartos el campo eléctrico va a estar orientado en esta orientación con una longitud también e sub 0 podemos continuar el análisis es decir ah bueno cuando k z valga ¿qué otro valor? ya hicimos 0 hicimos pi medios hagamos pi ¿sí o no? aquí vamos a llegar a que justamente esto va a ser cuando z sea igual a lambda medios ¿sí? y otra vez entonces llegaremos a que la componente del campo eléctrico en x será e sub 0 por el coseno de pi en dirección y y la componente en y será e sub 0 por el seno de pi en dirección j o seno de pi menos 1 entonces esto me queda menos c sub 0 en dirección y y el seno de pi 0 me queda 0 entonces cuando llegamos a lambda medios la componente del campo eléctrico ahora está apuntando en esta dirección si seguimos nos vamos a dar cuenta que justamente para kz igual a 3 pi medios sería el siguiente valor estaremos parados en z igual a 3 cuartos de pi e de lambda perdón y vamos a llegar a que justamente la componente del campo eléctrico va a estar orientada ahora en la dirección de menos j y si lo volvemos a hacer para lambda o para kz igual a 2 pi vamos a llegar nuevamente a esta misma orientación la orientación en la que este señor apunta otra vez hacia arriba entonces espacialmente el campo eléctrico tuvo que haberse movido tuvo que haber rotado nos podríamos haber quedado aquí haciendo todas las posibles valores pero esencialmente lo que vamos a ver es lo siguiente ahora pilas como voy a pintar de hecho lo voy a pintar acá justo al lado de este dámole un espacio para pintar el campo las componentes del campo vistas desde esta orientación x hacia arriba y mirando hacia allá y z es la dirección que está entrando en la pantalla entonces arrancamos con el campo eléctrico orientado mirando así ese campo eléctrico después de lambda cuartos apuntado hacia allá es decir roto en esta dirección en lambda medios está mirando hacia abajo se roto en esta dirección y así sucesivamente entonces la orientación de la rotación miren que está girando en el sentido de las manecillas del reloj con respecto a la propagación me está siguiendo una regla de mano derecha pues a eso lo llamamos una polarización circular derecha o dextrógida o dextrógida listo pero miren que ese análisis lo hicimos justamente como si fuera una foto un análisis espacial por eso eso lo llamamos análisis espacial resulta que también podríamos haber hecho un análisis temporal el análisis temporal en que hubiera consistido hubiera consistido en decir para z igual a cero entonces ¿qué hace el z igual a cero? z igual a cero me hace cero este término y me deja dentro del coseno menos omega t y menos omega t y entonces tengo que analizar en diferentes tiempos ¿en qué tiempos? cuando el producto de omega t es cero cuando el producto de omega t es pi medios cuando el producto de omega t es pi y así sucesivamente eso se llama un análisis temporal y hay que tener mucho cuidado porque resulta que la si uno hace ese análisis temporal se va a dar cuenta que en el tiempo si toma la posición de una partícula o del campo eléctrico en el tiempo es como si estuviera girando en el otro sentido pero recuerden que cuando hablamos de polarización estamos hablando únicamente de análisis espacial de cómo evoluciona en el espacio entonces es importante que recuerden eso para que por favor cuando necesiten determinar cómo es la polarización circular si es derecha o si es izquierda lo sepan hacer adecuadamente ¿alguna inquietud? bien les quiero mostrar entonces una imagen ya vamos para allá Manuel usted se me adelantó calma calma les voy a mostrar eso precisamente en una animación que yo sé que esto es muy difícil de ver si no lo veo no animado esto es muy complicado están viendo la animación ahí dígame si sigue o si no sí Juan listo entonces justamente esto que tenemos acá es una onda electromagnética propagándose miren el vector del campo eléctrico y miren que en este caso por ejemplo estamos jugando con con las diferentes fases miren por ejemplo lo que hace la fase la fase hace que por ejemplo cuando la fase es 0 el campo eléctrico esté oscilando como una línea recta cuando la fase se hace pi se vuelve otra vez línea recta cuando se hace 2pi pues vuelve a hacer 0 entonces por eso estamos hablando de que esto es una elipse porque la ecuación nos representa una elipse de polarización que miren que pasamos por todas las formas de la elipse hasta el círculo el caso del círculo ocurre únicamente cuando estamos con fases pi medios o menos pi medios que sería por aquí ¿sí? pongámoslo por ejemplo en la fase esta de aquí ahí y observen entonces cuando le damos a esto que empiece a andar como se va moviendo el campo como va rotando el campo eléctrico ¿sí? miren que ahí está variando el tiempo eso que tenemos ahí es una una orientación entonces o una una rotación que para la posición Z igual a cero eso está girando de esta manera entonces a ver porque se alcanzó a visualizar mejor esto es lo que les quería les quería mostrar miren que por ejemplo haremoslo por aquí por ejemplo se dieron cuenta en qué orientación está rotando el campo eléctrico si uno lo mira este está rotando en una orientación digamos hacia la derecha pero la hélice me está describiendo un avance de hélice izquierda si yo me voy para la otra fase para esta de por aquí el campo eléctrico en este plano Z cero va a rotar en la otra dirección y la hélice que se me produce espacialmente es en es una hélice a derechas una una de las situaciones es entonces la situación de rotación en el plano Z cero y la otra es si estamos considerando Z distintos entonces para que tengan eso en cuenta siempre siempre que vayan a hacer el análisis piensen entonces en hacer este análisis de forma de forma espacial si ponemos T igual cero y empezamos a modificar el parámetro el parámetro que acompaña al vector de propagación a la Z como la manera más sencilla de poderlo entender llegamos entonces a un último caso ese último caso es esencialmente el que va a corresponder a la polarización circular izquierda entonces ¿cuáles son las condiciones? la condición es que delta que es delta y menos delta x sea pi medios más o menos dos pi veces m donde m es cero más o menos uno más o menos dos lo que sea ¿sí? pues en una situación teníamos menos pi medios en la otra situación vamos a tener más pi medios ¿listo? las otras fases intermedias los valores intermedios van a producir simplemente elipses distintas ¿ok? entonces en este caso por ejemplo vamos a tener las componentes del campo eléctrico es ux como e sub cero por el coseno de kz menos omega t más delta x en la dirección y y sub y como es sub cero por el coseno de kz menos omega t más delta y en dirección j y para lograr entonces ese desfase ese desfase de pi medios podríamos otra vez decir esto es cero y esto es ahora pi medios ¿sí? tienen que en el caso anterior en el caso cuatro dijimos esto es menos pi medios aquí simplemente pongámosle la fase a y pi medios entonces esto se me convierte en ¿quién? en el sub cero por el coseno de kz menos omega t en dirección i y esto se me convierte en menos el seno de sub cero por el seno de kz menos omega t en dirección j y haciendo ese mismo análisis vamos a llegar entonces a que la situación o a que el campo eléctrico espacialmente otra vez ahora va a rotar de esta manera esto es x esto es y esto es z recuerda entonces que por acá teníamos landa cuartos landa medios tres landa cuartos y landa en el primer caso vamos a tener entonces el campo eléctrico orientado así en cero cuando z vale cero cuando kz es pi medios el campo eléctrico va en esta dirección cuando es pi va en esta dirección cuando es 3 pi medios va en esta dirección y otra vez cuando es 2 pi vuelve otra vez a este punto listo ustedes lo pueden hacer entonces volviendo al caso de la de la ecuación general de la de la polarización o de la elipse general de la polarización esa elipse esencialmente es una elipse de este tipo vamos a copiar esa ecuación otra vez por acá esta y ahora y traigámonos para acá esa elipse general de polarización porque no necesitamos los colores en este caso como es esa elipse si nosotros ponemos acá y las que ahora voy a pintar los ejes ese será mi eje x o la componente del campo en x esa será la componente del campo en y entonces yo puedo pintar puedo decir que la elipse va a tener una forma como esta pero no me salió elíplica carajo ahora si vamos a pintar bien esa elipse que me quede bien bonita un pelito más grueso entonces esa es la elipse básicamente que es lo que nos está diciendo esa esa fórmula pues que vamos a tener esa elipse donde los ejes de esa elipse van a ser estos es como si tuviéramos acá un nuevo sistema de coordenadas x prima y prima rotado con respecto a x y y también lo que nos vamos a encontrar es que precisamente el campo eléctrico puede tomar cualquier orientación dentro de esta elipse como así la magnitud del campo eléctrico tiene que estar justamente contenida en esa posición de la elipse o sea el campo eléctrico puede tomar ese valor puede que tengamos el campo eléctrico por acá puede que tengamos el campo eléctrico por acá lo que no puede pasar voy a ponerle un color distinto es que yo tenga un campo eléctrico así esto es una situación que no está permitida no puede pasar está claro si consideramos ese campo eléctrico el primero que pinté y este es el campo eléctrico entonces el campo eléctrico va a estar orientado con respecto a cualquiera de los dos sistemas lo puedo orientar por ejemplo con respecto a este a un ángulo teta este es el ángulo que me está formando el vector campo eléctrico sus amplitudes en x y en y van a ir cambiando a medida que va va evolucionando a medida que va rotando y por acá me va a aparecer otro ángulo este ángulo que tengo acá es el ángulo en el cual la elipse está rotada con respecto al sistema general a este llamémoslo gamma simplemente para distinguir uno del otro entonces podemos también encontrar a partir de la de la ecuación de la elipse que la el ángulo gamma lo puedo definir como la tangente de dos veces gamma va a ser igual a dos veces e sub 0x e sub 0y por el coseno de delta y menos delta x sobre e sub 0x al cuadrado menos e sub 0y al cuadrado entonces esta ecuación también es importante de recordar es la que me está diciendo como la elipse está orientada con respecto al sistema general bien alguna inquietud hasta allí lo otro que tenemos que también tener en cuenta es que miren que esta elipse es como si estuviera contenida como dentro de este rectángulo y este rectángulo es muy importante por lo siguiente porque resulta que justamente el valor de intersección de ese rectángulo es e sub 0x menos e sub 0x a los máximos valores de oscilación del campo eléctrico en el eje x y en el eje y este será e sub 0y y este punto de acá será menos e sub 0y listo ya vemos que dependiendo de cómo esté el estado de polarización pues vamos a tener unos máximos valores que puede alcanzar entonces no necesariamente observen esto no necesariamente porque tiene estas componentes quiere decir que siempre el campo eléctrico va a tener un valor máximo cierto en esa posición por ejemplo si el campo eléctrico está por aquí su componente sobre el eje y va a estar por aquí y su componente sobre el eje x va a estar por aquí puede que oscile con valores más pequeñitos pero a medida que evoluciona pues llegar a un punto donde va a alcanzar sus máximos de elongación tanto en x como en y está claro o alguna inquietud con respecto a eso Emanuel esta pregunta no sé si no la había visto el campo eléctrico solo puede tomar los valores que quedan ah sí puede tomar los valores que están en la elipse dibujada por dentro no el campo eléctrico solo puede evolucionar tomando valores sobre esa sobre esa elipse si estuviéramos hablando de por dentro entonces tendríamos que redefinir unas amplitudes máximas o sea un rectangulito de amplitudes más pequeñito que contenga una elipse más pequeñita listo como estamos hablando de elipses asociada con la elipse hay un parámetro geométrico que se conoce como la excentricidad ¿han escuchado hablar de él? ¿sí o no? es que tanto se achata exactamente entonces la excentricidad va a tomar valores conservándose como elipse se puede definir la excentricidad de una elipse como 1 menos la magnitud de E0Y sobre E0X pero acá con una condición es sobre este sistema primado está la amplitud viene que acá esto va a tener una amplitud vamos a pintarla por aquí esta será E0Y' y esta de acá va a ser E0X' con esas amplitudes de la elipse como tal por los tamaños de los semiejes lo podemos también visualizar de esa manera es que podemos definir la excentricidad de la elipse esto será entonces 1 menos la relación que hay entre el semieje menor y el semieje mayor al cuadrado con la condición de que E0Y' sea menor o igual a E0X' ¿cuáles serán entonces los casos extremos? casos extremos es que por ejemplo E0Y puede valer 0 cuando valga 0 cuando este valor se haga muy pequeño la elipse de genera en una línea recta ¿cuánto me quedará valiendo la excentricidad? valdrá entonces 1 porque todo este término de acá se me hizo 0 cuando E igual a 1 la elipse de genera en línea recta y cuando E vale 0 quiere decir que este término de acá se hizo 1 la elipse de genera en circunferencia esto y cualquier valor entre los dos valores extremos entre 0 y 1 pues me dará una elipse miremos acá nuevamente una pestaña con una animación que nos muestra algo como eso observen acá acá por ejemplo tenemos el vector de campo eléctrico mostrándonos las componentes en X y en Y realizando justamente el digamos la ¿cómo llamamos? la evolución de cómo sería si lo estuviéramos viendo en la dirección de la propagación entonces podríamos tener esa situación y de acá podemos controlar ese retardo esa fase que tienen entre ellos por ejemplo si ponemos la fase 0 observen que acá vamos a tener el campo eléctrico simplemente oscilando con una línea recta 45 porque las amplitudes son iguales y las amplitudes fueran distintas por ejemplo unas dos veces la otra observen que la pendiente de la línea recta simplemente cambia y lo mismo va a pasar si empezamos a jugar con la con la fase esto simplemente nos va a modificar la orientación de los ejes de esa elipse ¿sí? en el caso en que los ejes sean por ejemplo o que las amplitudes sean iguales la elipse simplemente va a cambiar su forma su geometría entonces uno puede jugar aquí con las diferentes fases por ejemplo si estuviéramos por acá creo que por acá sería eso la que me produce una circunferencia ¿sí? sería la correspondiente entonces a la polarización circular así estarían evolucionando los campos eléctricos tanto vertical como horizontal ellos van oscilando ellos oscilan cada uno sobre su plano pero la componente total pues tendrá entonces que ir girando a medida que se va propagando y lo mismo va a pasar si por ejemplo buscamos por acá la otra creo que es esta 4.71 que sería la correspondiente a la otra polarización circular inquietudes preguntas con respecto a eso muy bien entonces ya vimos que vamos a parar esto ya vimos entonces que la excentricidad me permite a mí definir entonces cómo esa elipse está cambiando ya vimos los parámetros de esa elipse esencialmente lo que podemos decir entonces es que que en el caso en el que tenemos no tenemos polarización ¿cierto? lineal que sería el caso de una elipse con excentricidad 1 o circular que sería el caso de una elipse con excentricidad 0 vamos a tener una polarización elíptica ¿qué es lo que tenemos que considerar entonces? la polarización elíptica sería un caso entonces donde por ejemplo la supongamos que el ángulo alfa el ángulo gamma sea 0 y la excentricidad pues va a estar entre esos parámetros o esos valores extremos que sería 1 en este caso miren que lo que vamos a tener no es otra cosa que ese ese término el ángulo de esta tangente que habíamos definido como dos veces e sub 0x e sub 0y por e sub 0x al cuadrado menos e sub 0y al cuadrado por el coseno de delta y menos delta x si eso es 0 entonces podemos definir entonces que que cuando delta y menos delta x es igual a 0 más bien no cuando delta y menos delta x cuando delta y menos delta x cuando el coseno de delta y menos delta x esa tangente de 2 gamma va a ser igual a 0 y eso implicará entonces que gamma va a ser igual a 0 esencialmente lo que tenemos allí entonces cuando el coseno llega a esa posición cuando el coseno de este desfase se me hace 0 la elipse me queda completamente horizontal que más podemos decir allí pues esencialmente podemos discutir entonces acerca de qué es lo que pasa o cómo entonces podemos determinar cómo hace o cómo podemos considerar la la polarización o de qué manera más bien podemos capaces de determinar esa polarización al principio dijimos fue justamente cuando cuando el ser humano experimentó con materiales que pudo determinar entonces que la que había una cierta característica un cierto fenómeno asociado a la luz en el cual si si se tenían varios materiales o si se tenían por ejemplo una combinación de materiales era capaz o era posible extinguir la luz entonces al principio de este tema de polarización les conté pues que una de las características era que que la luz se entendía como si tuviera o como si fuera un un elemento corpuscular o un fenómeno corpuscular donde las partículas o la luz iba siendo transmitida por partículas que tenían una cierta geometría que tenían unos ciertos lados y entonces eso pues si bien no es realmente la concepción moderna que tenemos de la luz digamos que es una primera idea rudimentaria de como de como se puede expresar digamos la parte o la característica vectorial de la luz uno de esos materiales con los que se evidenció eso por ejemplo se conoce o se conoce como el espato de Islandia el espato de Islandia que no es otra cosa que un mineral de calcita como lo mencionó Pedro al principio de la clase no es otra cosa que una forma cristalizada de carbonato de calcio es un cristal de carbonato de calcio el carbonato de calcio es una es un mineral que por ejemplo es con el mismo mineral que se hacen que se hacen las tizas es el mismo mineral por ejemplo con el que los moluscos fabrican sus conchas entonces miren que es un material que es conocido por el ser humano pero en su estado cristalizado pues es traslúcido a unos rangos o a unas ciertas frecuencias de la luz visible una de las características interesantes de ese material de ese espato de Islandia tal vez ustedes lo hayan escuchado es que produce dos imágenes alguien ha escuchado acerca de eso o tal vez en su curso de exacto en el curso de física de oscilaciones ondas y óptica pues pudieron haber tal vez visto el material o haber visto alguna imagen de él mismo y ver cómo se forman dos imágenes y no cuéntenme si si lo hicieron porque miremos de pronto echemos que tenemos esto yo tenía por aquí bueno de pronto en esta se alcanza a observar bien vamos a proyectar aquí esta pestañita simplemente para que ustedes vean el cuando hablamos de dos imágenes eso que tenemos allí es precisamente la imagen que se obtiene a través de un cristal de espato de islandia entonces observen que ese cristal es de alguna manera traslúcido por todas las frecuencias de la luz visible y acá tenemos por detrás simplemente una una única nombrecito una etiquetica que dice island spar brasil y entonces acá tenemos que cuando la luz pasa a través de ese material genera dos imágenes diferentes genera una primera imagen que vemos aquí y otra segunda imagen que estamos observando como por acá esta primera que se observa aquí abajo como hacia la esquina inferior e izquierda y aquí una como hacia la esquina superior derecha a pesar de que se tiene una única una única imagen listo ese material presenta algo que se conoce como birefringencia o lo que es lo mismo una doble refracción más adelante vamos a hablar un poquito de cómo se produce ese fenómeno listo entonces por ejemplo esa fue una de los materiales que permitió determinar u observar que había una característica de la luz que no se podía simplemente percibir con el ojo desnudo o a través de observar con instrumentos o con materiales que pudimos determinarlo otras características o fenómenos luminosos que por ejemplo nosotros no podemos observar a simple vista sino que tienen que ocurrir por la interacción de la luz con un medio es la dispersión entonces esto es una de las características esto no lo podemos observar directamente otro la dispersión recuerden que cuando hablamos de dispersión lo que dijimos fue esencialmente que las frecuencias de las que está compuesta la luz que está incidiendo sobre un objeto al atravesar o al interactuar con ese objeto porque puede que lo atraviese o puede simplemente que sea reflejado va a descomponerse en sus diferentes frecuencias entonces teníamos la dispersión que ocurría por ejemplo con el caso del prisma o también teníamos la dispersión que llamamos la dispersión anómala que no era otra cosa que una dispersión por por refracción o por una rendija ¿cierto? y entonces allí teníamos el otro fenómeno que no podemos observar a menos de que haya un material ¿por qué podemos distinguir qué ocurre la dispersión? porque precisamente nuestros ojos pueden entonces determinar cambios en la frecuencia cambios en la frecuencia que se pueden asociar a que hay cambios en la luz de alguna manera otra de las características es que si nosotros por ejemplo observamos la ecuación del campo eléctrico por ejemplo ¿cierto? para el caso del campo óptico nos vamos a dar cuenta que nosotros no podemos determinar cambios en amplitud sino cambios en la en la irradiancia o sea en el módulo cuadrado de la amplitud pero como ya discutimos no podemos observar cómo está cambiando la orientación espacial de ese vector campo eléctrico tenemos que anteponer algún tipo de instrumento en el caso de de todo este término que tenemos acá dentro de la función o del término oscilatorio no tenemos la forma de determinar el vector de campo o el vector de onda tenemos la forma de determinar cambios en la frecuencia no tenemos la forma de determinar cambios en la fase pero uno de los problemas principales que vamos a tener es que por ejemplo si consideramos que los cambios digamos de la amplitud del campo eléctrico se pueden dar bien sea por cambios o sea los cambios en esa componente del campo eléctrico se pueden dar por cambios bien sea de la orientación del campo o del vector de campo o por la variación de alguno de estos términos de acá pues es difícil discernir de a cuál de ellos podemos asignarle ese parámetro ¿listo? bien considerando eso entonces considerando que hay algunos fenómenos que podemos observar y otros que tenemos que utilizar algunos tipos de instrumentos pues vamos a hablar un poquito de cuáles son las maneras de poder identificar o poder discutir y caracterizar claramente todo lo que tiene que ver con la polarización de la luz entonces para eso hablemos primero de un tipo de luz particular que va a ser la luz la luz no polarizada la luz no polarizada tiene una característica esencialmente podemos llamarla luz no polarizada podemos llamarla luz natural o podemos llamarla la forma más adecuada o el término técnico correcto de conocer este tipo de luz es con el nombre de campo óptico entonces cada vez que estemos hablando de o el campo óptico estamos haciendo referencia a luz no polarizada cuando hablamos de luz polarizada pues ya vemos que podemos tener tres situaciones la luz puede estar polarizada lineal puede estar polarizada circular o puede estar polarizada elípticamente en cualquiera de esas tres situaciones estamos hablando de una propiedad vectorial estamos hablando de que el vector de campo eléctrico está variando espacialmente sin embargo cuando hablamos de un campo óptico o de luz no polarizada estamos hablando de un campo que es escalar entonces eso es importante tenerlo en cuenta el campo óptico es escalar y es escalar no porque la luz no sea vectorial sino que la orientación en el espacio de ese campo eléctrico no está definida en una única orientación es decir no podemos asociarle a cada posición en el espacio y en el tiempo un vector de campo eléctrico particular que esa es la característica o lo que nos permite hablar de que la luz está polarizada entonces por esa razón como no podemos asociarle a un campo eléctrico particular el hecho de estar ubicado en el espacio en una cierta orientación entonces diremos que no hay una característica vectorial listo ¿cómo podemos entonces entender eso? ¿a qué se puede deber eso? esencialmente se puede deber al hecho de que las fuentes de campo eléctrico las fuentes de ondas electromagnéticas que no están produciendo la luz pueden estar variando en el espacio y en el tiempo su orientación y entonces la luz que ellas van produciendo se va a dar como un fenómeno estadístico no como un fenómeno vectorial sino como un fenómeno aleatorio y por lo tanto esa componente de campo eléctrico va a desaparecer si nosotros por ejemplo representamos la la luz en la representación que hemos expresado hasta el momento decimos el campo eléctrico en términos de de la posición y el tiempo se puede expresar entonces como una cierta amplitud de sub cero en términos de la suma de los armónicos que era la otra representación como nosotros la hemos considerado hasta el momento entonces miren que si decimos esto esta era la manera como nosotros habíamos representado la luz habíamos dicho es un vector de orientación que es producto de la suma de una serie de armónicos en todas las posibles direcciones y con todas las frecuencias que pueden incidir y entonces este vector de amplitud este sub cero no era otra cosa que e sub cero x en la dirección y más e sub cero y en la dirección j más e sub cero z en la dirección k por simplicidad nosotros podemos considerar que e sub cero en z es cero es decir que el campo eléctrico únicamente está oscilando en el plano xy y que la propagación se está dando a lo largo del vector del vector k o un paralelo al eje z entonces aquí podemos expresar ese e sub cero como e sub cero o seno de teta en dirección y más e sub cero seno de teta en dirección j si nosotros hacemos eso y representamos por ejemplo el campo eléctrico de esta manera vamos a considerarlo así otra vez x para arriba y hacia allá y vamos a pintar el vector de campo eléctrico pues ese es nuestro vector de campo eléctrico esto está orientado con un cierto ángulo teta ese es justamente el ángulo teta que pusimos aquí sus componentes entonces van a ser estos que tenemos acá esto va a ser e sub cero o seno de teta esto va a ser e sub cero seno de teta listo entonces esta sería digamos la posible variación que vamos a tener si nosotros estamos considerando que por ejemplo el ángulo teta puede estar cambiando expresando por ejemplo cambios en las otras los otros parámetros que resulta que si observamos esta ecuación nos daremos cuenta que los cambios que pueden ocurrir en este en esta expresión del campo eléctrico es un son cambios que están asociados a parámetros estadísticos y que están asociados a una a una serie de variables que son independientes entre sí cierto por ejemplo la dirección de la propagación puede estar cambiando pero no necesariamente porque la dirección de la propagación cambia quiere decir que la frecuencia está cambiando la frecuencia puede cambiar sin que cambie la dirección de propagación la fase inicial puede cambiar sin que cambie ninguna de las datos anteriores la amplitud puede estar cambiando bien sea en su orientación como lo vemos por la polarización entonces todos los posibles cambios yo los puedo considerar como si fueran cambios independientes si por ejemplo nos centramos en solo uno de ellos es considerar que está cambiando este ángulo teta yo podría decir que ese ángulo teta puede estar de alguna manera variando en un cierto en un cierto rango como en un cierto rango por ejemplo puede estar variando dentro de este conito que estoy aquí encerrando y ese conito me puede estar indicando un cierto una cierta variación llamemos a esa variación simplemente delta teta esto va a ser delta teta entonces en un instante particular el campo eléctrico puede estar valiendo esto el campo eléctrico lo puede expresar entonces o más bien la amplitud del campo eléctrico la puede expresar como de sub cero por el coseno de un ángulo teta promedio ese ángulo teta promedio será este ángulo acá justamente en el medio de ese conito que estoy considerando un ángulo más una cierta desviación un ángulo un ángulo como es que se llama esta eléctrica si en dirección y más el sub cero por el seno de ese mismo ángulo promedio también por ese mismo ángulo tomado con ese mismo ángulo que tenemos allí en dirección cuál es la condición la condición es que ese parámetro o ese ángulo si pertenezca justamente al delta teta estamos contenidos allí y entonces esa variación lo que va a hacer es que si observamos el campo eléctrico puede llegar hasta aquí y hasta acá al llegar hasta el punto máximo por aquí va a hacer que la componente x pueda alcanzar este valor también va a auxilar con respecto a su valor máximo y cuando llega por aquí pues va a auxilar hasta por aquí entonces a este parámetro que tenemos acá lo podemos llamar la variación de la componente en x y lo mismo podemos hacer con la componente en y ella puede variar entre este valor y este valor entonces esta que era su valor o su tamaño original puede estar cambiando también a medida que se está dando la propagación después de también de auxilar y esto lo llamaremos delta del campo eléctrico en y listo ¿qué podemos hacer con esa expresión? vamos a plantear las ecuaciones trigonométricas o las identidades trigonométricas con las cuales descomponemos estos dos el coseno de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos y la próxima clase arrancamos desde ese punto desde esa desde esa concepción entonces recordemos que el coseno de alfa más o menos beta era el coseno de alfa coseno de beta menos o más seno de alfa seno de beta y que el seno de alfa más o menos beta era coseno de alfa seno de beta más o menos seno de alfa coseno de beta entonces con esas ecuaciones podemos reescribir esto que tenemos aquí arriba entonces arrancamos desde ahí la próxima clase listo con esas ecuaciones con esas ecuaciones